En una ceremonia en el aula magna de la UCR, la representación de la UNESCO en Costa Rica distinguió a la universidad al incorporar al programa Memoria del Mundo una serie de documentos históricos conservados y preservados por la institución. Un aporte desde el campo de la investigación que genera la universidad a nivel nacional e internacional. Básicamente representa dos de las cosas más importantes asociadas a investigación. Número uno, la interdisciplinaridad y multidisciplinaridad que debe haber en investigación son todos los campos los que son valiosos y tal vez más importante aún la difusión que damos a nuestro quehacer, a nuestra creación. Una difusión que no se puede quedar internamente en una pequeña clase o en un pequeño auditorio o en una universidad, sino que tiene que trascender al país y al mundo. Desde ahora forman parte de la Memoria del Mundo de UNESCO, la partitura del Himno Nacional de Costa Rica, compuesta en 1853 por Manuel María Gutiérrez y publicada en 1903, que se encuentra en el Archivo Histórico Musical de la Escuela de Artes Musicales de la UCR, el Repositorio Centroamericano de Patrimonio Cultural del Instituto de Investigaciones en Arte de la UCR y el Decreto de Creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes y el Reglamento de dicha escuela del Archivo Universitario Rafael Obregón Loría. Todas estas postulaciones precisamente lo que persiguen es eso, que nosotros podamos registrar toda esa memoria, todo ese patrimonio para estas generaciones presentes y para las futuras generaciones en nuestro país. La decana de la Facultad de Educación de la UCR y coordinadora del Comité UNESCO Costa Rica, destacó la trascendencia del aporte de la Universidad de Costa Rica para conservar el patrimonio documental de un país y su aporte a la memoria colectiva. Esa es una manera de retribuirle a la sociedad toda la confianza, todo el prestigio, la trayectoria que tenemos también. Es una manera de decirle a la sociedad costarricense, aquí está el trabajo que nosotros hacemos. Hemos hecho por más de 81 años en este país. Esta es una manera y hacer ese patrimonio no solamente para conocimiento de la academia, sino que es un patrimonio que es accesible de manera democrática, libre, gratuito para todos y todas las costarricenses.